Desde la empresa Transporte San Silvestre comunican al puerto petrolero la prueba piloto que realizan con el objetivo de brindar un buen servicio, acatando con todas las medidas de seguridad y protección para los habitantes beneficiarios de estos vehículos. Para informarles por parte de la empresa Transporte San Silvestre que mañana jueves vamos a empezar una prueba piloto atendiendo cuatro rutas por parte de la empresa Transporte San Silvestre. Estas rutas son la ruta 24, la ruta 21, la ruta 17 y la ruta 19, con una frecuencia aproximada de 12 minutos cada vehículo. La empresa solicita apoyo por parte de las personas que requieran de este servicio con el fin de poco a poco restablecer este oficio en la ciudad. Para la desinfección de las unidades se utiliza amonio cuaternario de quinta generación, en todas las instalaciones se va a aplicar en manera de aspersión, esto hace que se humedezca y la posible ubicación o si viene una posible ubicación de bacteria sea diluida. Con el justo acatamiento de las normas, esta empresa de transporte se reunió con los conductores para cumplir con las medidas de distanciamiento y así cuidar y proteger la vida y salud de los pasajeros. Vamos a ver cómo hacemos esta prueba piloto de inicio de reactivación del transporte público colectivo, esperamos que los barranqueños utilicen el transporte legal, el transporte formal, ya que es un transporte seguro y nosotros así con esto vamos a contribuir en la reactivación económica del tejido empresarial de barranqueña, es muy importante nosotros entender de que vamos a hacer la adopción del transporte con el autocuidado, usar el tapabocas, siempre al tomar el transporte público y también cumplir con las medidas de desinfección y también el distanciamiento social en la ruta de luz, esta es la forma de cuidarnos y protegernos. Profesionales de esta área de desinfección mostraron la manera en la que se elimina cualquier virus y con las normas que deberán ser utilizados estos servicios. Gracias. 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 Gracias.